Si hoy no estuviera en iglesia, estaría muerto o preso. Fui creado en un lugar inseguro de mucha violencia y mucha delincuencia. Siendo adolescente, inicié un camino muy difícil en este mundo. Comencé a drogarme, en alcoholizarme y en el mundo de Lampa. Mis malas decisiones me llevaron a tener mucho sufrimiento, muchos problemas con mis padres y con mis amigos desde joven. En mi juventud, escuché el nombre de Jesús y que podía cambiar vidas. Me invitaron a una iglesia a participar. En ese momento, me encuentré con Jesús. Había cambiado mi vida, pero sin embargo, lamentablemente me puse a otra vez en el mundo de las drogas y la delincuencia. Las malas decisiones me llevaron a ser un líder de una banda de robos de autos. Parecía que no había otro camino para mí. Pasaron los años y conocí a mi esposa. Sin embargo, viví en un hogar sin Jesús. Comenzaron los problemas, las dificultades en mi hogar y estábamos a punto de separarnos. Recuerdo que mi esposa asistió a una campaña y me dio la noticia que se iba a bautizar en la iglesia. Ella me dijo, tú también te puedes bautizar. Sin embargo, mi duro corazón no me dejó hacerlo. Aquella noche que me enteré que mi esposa se iba a bautizar, no podía dormir. Una voz me decía que me bautice, bautízate, y no podía dormir. Y al día siguiente, decidí bautizarme junto con mi esposa y a mi hijo mayor. Hoy soy un miembro de la Iglesia Adventista el séptimo día. Sirvo a Dios como un líder de conquistadores por la región 3 de la Asociación Peruana Central. Y puedo decir que Jesús me hizo renacer. Dios tenía un plan de rescate para mi vida. Y aceptar su llamado a ese gran reencuentro con Él permitió que hoy tenga una familia y una vida que tenga verdadero sentido.